¿Terminaste de frear? Pues te enseño lo que yo hago en mi hogar. Utilizo Windex, ok? Le doy así a vuelta redonda, hacia la plumita, ok? Todo a vuelta redonda, ok? No necesariamente tiene que irse por el drenaje, no tienes que abrir la pluma, lo dejas unos cuantos segundos o minutos y después agarras un pañito. Si es que tienes miedo que el Windex como contiene amonia, coges tu pañito. Miren mi gente, miren qué brillosito. No tienes que prender el agua si no quieres. Entonces, ok? Miren qué brillosito queda. Queda todo bien, bien chévere. Ok? So, esto era una idea que yo hago en mi hogar, pero yo quería mostrarles cómo yo dejo mi fregadero. Miren qué brillosito. Besos. Si te gustó este video, regálame tu like. Suscríbete a mi canal. Y no te olvides que no estás ni solo ni sola. Que Dios es bueno. Bye!